Una estación de servicio que no sólo carga vehículos eléctricos, sino que también produce electricidad con paneles fotovoltaicos y la almacena, de forma que no sobrecarga la red. Es, dicen sus creadores, la electrolinera del futuro. Con esta tecnología que hemos desarrollado se puede colocar en cualquier lugar sin que tenga ninguna afección negativa a la red de distribución, a la red eléctrica. Tiene tres velocidades de carga, desde la más lenta, en torno a las siete horas, hasta la más rápida, que permite cargar el coche en quince minutos. Aunque están trabajando para reducirla hasta los tres minutos. En cuanto al precio... Podemos tener un coste de entre euro y medio, dos euros, en lo que es la carga para hacer cien kilómetros. Es el precio medio que podría multiplicarse por tres cuando se opta por la carga rápida. En todo caso, lo fijará cada estación de servicio. En estos momentos estamos estudiando, la pregunta es cuánto nos va a salir la recarga. Desde luego, más barata o mucho más barata que una recarga convencional de carburante, desde luego. Los coches eléctricos siguen siendo una asignatura pendiente. En España apenas representan un 0,3% del total, frente al 15-20% en los países nórdicos. Su precio es uno de los principales inconvenientes. Otro de los peros, su autonomía, sigue mejorándose. Alcanzan ya los 200 kilómetros sin necesidad de recarga. ¡Gracias! ¡Gracias!